Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio habitual de los fines de semana. Estamos nuevamente aquí para compartir con ustedes 30 minutos de un comentario que nos ayude a crecer en nuestra fe, a desarrollar en nuestro conocimiento diario, a enriquecer nuestra vida cotidiana, a enriquecernos como personas y también a aprender a adquirir nuevas habilidades para todos los tiempos, en especial manera en este que todavía estamos sobrellevando en este año 2020. Este año 2020 ha sido muy particular, muy especial. Está caracterizado de una situación donde todos estamos aprendiendo cosas, donde todos estamos corrigiendo nuestros pasos, pero por sobre todas las cosas, estamos en una etapa que si la aprovechamos, si reconocemos que se nos convierte en una oportunidad inmejorable para mejorar como personas, para enriquecer todas nuestras capacidades, potenciar nuestras habilidades, entonces este tiempo va a ser un tiempo que nos vamos a acordar de que resultó muy bueno para nuestras vidas y nos sentiremos más seguros, estaremos en mejores condiciones de desarrollar nuestra vida. Quizás para otros, para otro grupo de personas, todo se haya convertido en una calamidad, en un conflicto, en una amargura, en una cosa difícil de sobrellevar. ¿Por qué hay esas diferencias? ¿Por qué nos pasan esas cosas? Es muy probable, es muy probable que no hayamos sido enseñados o entrenados, capacitados, en esas áreas donde es importante desarrollar. No ha habido charlas, no ha habido comentarios, no nos hemos encontrado con las personas idóneas que nos pueden ayudar a desarrollar nuestras capacidades y en especial manera nuestra vida cotidiana, en ese ámbito, en ese contexto donde desarrollamos la vida, donde somos quienes somos, nos pueda permitir entender de que a veces carecemos de eso. Pero aquellos que, de alguna manera, han logrado, han adquirido, se han preocupado, se han interesado en lograr obtener nuevas herramientas, nuevas capacidades, rever, repensar, reflexionar, que es muy importante en la vida, ha hecho que esta situación haya ayudado mucho en la vida y a otros no les haya resultado así. Pero en esta noche yo tengo una palabra para cuando vienen esas situaciones donde se nos terminan los recursos o las capacidades, como dice el gaucho, cuando se nos queman los papeles. Yo tengo en esta noche una palabra que la he titulado, cuando se nos queman los papeles, señores. Hoy por hoy, si hemos observado nuestro presente, el desarrollo de este año 2020 y desde marzo, de una fecha que la gran mayoría de todos nosotros la tenemos muy presente, como es el 19 y 20 de marzo de este año, a partir de ahí, hemos encontrado que a muchos de nosotros o a un grupo de personas se les ha ido quemando los papeles. Lo que parecía que venía ya resuelto, de pronto se convierte otra vez en un conflicto irresoluto o difícil de resolver. Pero a mí me llama la atención, yo no sé si usted ha observado, pero como siempre digo, en mi carácter de comunicador y de llevar alguna palabra de especial manera a todos los vecinos y amigos que comparten este espacio con nosotros, no sólo me interesa llevarle una palabra de la Biblia, la palabra de Dios, sino que al juntar las dos cosas, al lograr combinar, hacer funcionar, amalgamar la realidad diaria y lo que Dios nos propone, fuera del contexto de lo religioso, he descubierto, o quiero compartir en esta noche, de que hay situaciones en la vida donde se queman los papeles. Por más experto que seamos, por más conocedores, por más experiencia, por más experto que seamos, se nos queman los papeles. Y cuando se nos queman los papeles es como que cambiamos nuestra postura, nuestro ánimo, nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar. Entra en un ámbito de conflicto, de inseguridad, de aquello que suponemos que no funciona más, no va más. Y entonces estamos ahí, somos vulnerables a llevarnos por impulsos, por las presiones ajenas, o simplemente por la falta de recurso personal, de capacidad, de desarrollo, como te dije al principio, no lo hemos obtenido, nadie nos aconsejó, nadie nos entrenó, no tuvimos las herramientas, no sabíamos que podía ser así. Entonces, a veces tomamos decisiones que son tristes, que son difíciles, que acarrean consecuencias que perduran en la vida y que son dolorosas de sobrellevar. Y entonces ahí es donde ya se nos complica el desarrollo de nuestra vida. No solo en lo personal, sino también en lo matrimonial, en lo familiar, en lo empresarial, como ciudadano, como profesional, como vecino. Llevamos a esas situaciones. Y hay un relato en la Biblia, que es el que quiero compartirte en esta noche, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero te voy a dar la cita. Hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llama el libro de Daniel. Y en el capítulo 2, hay un asunto, un evento, en uno de los imperios más grandes de aquella época histórica, es un hecho real, no es un invento religioso lo que ocurre en ese libro, es un evento real. Y por eso te animo, si podés, en tu casa, o buscás en una Biblia, en el capítulo 2 del libro de Daniel, vas a encontrar de que se plantea una situación seria, en especial manera para quien era el emperador del imperio más grande de aquella época, que era el imperio de Babilonia. El nombre del emperador es Nabucodonosor. Ese señor estaba empezando a desarrollar de su vida una de las etapas más hermosas y más grandes de su imperio. Y en esa etapa de su vida, él tiene un sueño, una noche tiene un sueño, y en ese sueño, él se encuentra con algo que es difícil de comprender, por qué vio eso, qué significaba eso. En el sueño sabía que no era un sueño común, que no se trataba de una pesadilla por una mala noche, o una fiesta muy postergada de la madrugada. Él sabía que ese sueño tenía un significado muy importante, no sólo para él, sino en el contexto del mundo que él vivía. Entonces, como todo emperador, él en su corte tenía gente que colaboraba con él, muchos expertos, y entre todos esos expertos que él tenía, llamó a los mejores calificados, y en una mañana, él les propone de que le resuelvan su conflicto, que le interpreten el sueño, pero lo hace de una manera muy especial. Dice, yo no les voy a contar el sueño. Ustedes ya que saben que son los expertos y que para eso los tengo contratados, necesito que me digan qué soñé y cuál es su interpretación. Bueno, cuando ellos me vieron la propuesta de que hacía su majestad el emperador, dijeron, pero majestad, eso no es posible. Usted está pidiendo algo que no es posible. Bueno, pero no son ustedes los expertos. No son ustedes los que son capaces de entender y ver y explicar todas las cosas, dice el emperador. Sí, pero así como lo pide usted, contestan ellos, la cosa no es posible. Dice, miren, vamos a hacer una cosa. Me estoy enojando con ustedes al punto de que si para dentro de un tiempo, no sé si 48 horas o menos, ustedes no me cuentan qué soñé y cuál es su interpretación, a todos ustedes los voy a matar. ¡Ja! Y ahí es cuando se les quemó a los papeles y a los expertos. Teniendo en cuenta un poco lo que yo te cuento de la Biblia y trayéndolo un poquito a nuestra realidad, quiero que consideremos y veamos que, si no es así, no estoy muy errado en lo que comento, nuestro mundo está en una situación difícil de la cual estamos cansados de hablar y comentar, pero está intrínsecamente metida en la realidad de todas nuestras cosas. Todos estamos siendo afectados directamente, no indirectamente, directamente por esta situación de emergencia sanitaria y crisis económica y todo lo que conlleva esta circunstancia. Pero vio, si no se han dado cuenta, de que los gobiernos de este mundo con mucho tino, con mucha prudencia y sensatez, han hecho un consejo de expertos para resolver nuestras realidades, para ir viendo cómo podemos llevar adelante estas cosas. Y realmente, dentro de todo lo que hemos vivido, es importante considerar de que es bueno tomar decisiones con gente calificada y con gente capacitada en los temas que nos enfrentamos en este tiempo, como es la salud. Se han llamado a epidemiólogos, a personas que saben de virología, a farmacéuticos, a sociólogos, bueno, hay todo, un comité de expertos. No solo aquí en la Argentina, no solo nuestra nación ha hecho eso, lo podemos ver en todo el mundo, que todos han buscado tomar decisiones, algunos más acertados, otros menos acertados, otros mejores intencionados y otros muy mal intencionados. Tristemente, lo estamos viendo. Pero más allá de esa circunstancia, lo que me quiero enfocar en esta noche es cómo muchas veces a los expertos se le quema los papeles. ¿Por qué sucede eso? qué pasa y por qué las situaciones que nos tocan vivir, las circunstancias que nos plantea una realidad como esta no eran conocidas, nadie las había vivido. Nunca se imaginaba nadie de que un día, un 2020, un año llamado 2020 y en el principio se iba a desarrollar una situación como esta. Por eso colapsó el sistema sanitario, por eso hubo todos los conflictos que hay. Pero a lo que yo voy en esta noche es a la toma de decisiones que los gobiernos y nosotros hoy estamos afectados por esa toma de decisiones por un solo hecho y es la opinión de los expertos. cuando yo analizaba esto y ponía ahí, comparaba con lo histórico de la vida de Daniel lo que le pasó a don Nabucodonosor en su imperio allí en Babilonia con todo su comité de expertos me planteaba lo siguiente ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar sobre la toma de decisiones de nuestras vidas y en especial manera en los momentos de crisis cuando buscamos ayuda o tomamos como elemento de definición de nuestras decisiones la opinión de alguien? es muy común o debería ser que un hijo le consulte a su padre ciertas cosas que él no conoce porque cree que su papá tiene la suficiente experiencia o una opinión suficientemente experta para poder guiarle en algo que él no conoce porque no lo ha vivido pero que su papá ya lo ha vivido entonces él puede obtener de su papá la información necesaria los elementos necesarios que le ayuden a resolver sus conflictos o sus situaciones dubitativas pero hoy nuestro mundo nuestro presente tiene una dimensión mucho más importante no sólo que ha implicado a toda la sociedad no sólo que implica a todo el mundo sino que la opinión de quienes nos están guiando para desarrollar esta circunstancia es muy pobre le están poniendo lo mejor de sí claro ninguna duda no soy quien para poner en tela de juicio la capacidad la idoneidad y el talento de estas personas para desarrollar y enfrentar dar consejo dar dar opinión establecer pautas para enfrentar una crisis como esta los resultados nos están diciendo que dentro de todo gracias a Dios quienes han sido consultados nos han guiado por un buen camino hasta aquí pero lo que queda lo que viene todo lo que esto ha provocado y tiene como consecuencia que nos están esperando como dije hace un tiempo atrás más adelante por eso yo me anoté aquí cuatro preguntas de las cuales quiero que en esta noche nos planteemos juntamente que tengamos la oportunidad de considerar cuando estamos en situaciones como las que vivimos cuando estamos en situaciones como la que nos toca vivir es suficiente alcanza la opinión de los expertos para resolver los problemas que estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo vuelvo a repetir para que se considere es suficiente alcanza con la opinión de los expertos para resolver para enfrentar las cosas que estamos enfrentando porque si no nos está ocurriendo esto si de alguna manera vemos que va a faltar o nos está faltando a donde podríamos recurrir quien podría ser nuestra fuente para resolver lo que nos toca vivir otra pregunta la segunda cual es el fundamento y el sustento que tiene cada opinión que se nos ofrece cual es y la tercera parece que juntar amalgamara las dos ideas primeras es cual es el verdadero poder que tienen esas opiniones para enfrentar lo que estamos enfrentando porque sabe que me reservo la última que es la que después vamos a comentar sabe que me llama la atención que nos hemos convertido en comentadores de los problemas en opinadores transitorios de cuestiones que son realmente serias y no sabemos valorar puede ser confrontativo lo que estoy diciendo pero yo quiero llevarlo a lo que la palabra de Dios nos sigue deseando porque yo te dejé en la mitad del relato los dejé por allí cuando este señor el emperador don Nabucodonosor se dio cuenta que los expertos que tenían no podían resolverle su dilema su problema su necesidad y él alocadamente toma una decisión de exterminio en medio de esa circunstancia había cuatro muchachos uno de ellos era Daniel y se entera de la situación ¿cuál era la situación? lo que dije al principio se le habían quemado los papeles los expertos no sabían cómo resolverle ellos sabían que era una cosa irracional lo que estaba pidiendo su majestad pero bueno así lo había puesto él él era el emperador él decidía pero Daniel no se amilanó no se dejó chocar él sabía que a las personas aún a los más sabios a los más expertos a los más calificados se les queman los papeles el hecho la historia cuenta que era el evento que estaba afligiendo a todos pero Daniel que era parte de ese equipo de la segunda línea del equipo de expertos él tiene un recurso y ese recurso era Dios y vuelvo a repetir yo creo que no dejaré de insistir nunca porque es necesario para nuestras vidas no dejar afuera la opinión de Dios para nuestras vidas porque hasta ahora hemos aceptado la opinión de los expertos hasta ahora hemos confiado en la opinión de la gente experta calificada experimentada e idónea para esta circunstancia me preguntaba ¿no habrá una opinión de Dios para nosotros también? ¿no tendrá algo para decirnos Dios en esta circunstancia o seguiremos creyendo aceptando y asumiendo de que Dios no tiene nada que ver en este asunto? ¿tendremos a nuestro Dios o nuestra fe relacionada con Dios asumida que queda encerrada en los templos en los en los espacios o en las comarcas de la religión sea cualquiera que estés practicando pero ¿quién te habla en esta noche? yo no estoy en una religión ni siquiera estoy hablando de cosas religiosas simplemente estoy tratando de que nos pongamos de acuerdo y consideremos seriamente de que nos hemos olvidado de atender o poner sobre la mesa también la opinión de Dios para todos los asuntos de nuestra vida incluida esta circunstancia Daniel pudo confiar en Dios yo quisiera que leyeras esa historia Daniel pudo confiar en Dios ¿sabes por qué? porque a Dios nunca se le queman los papeles si hay alguien real verdadero que comprobable y lo puede comprobar y podés comprobarlo cualquiera puede comprobarlo que cuando busca la dirección de Dios la opinión de Dios o trae su dilema su situación a las cercanía al corazón a la presencia de Dios como usamos esta frase Dios cuando ve esa circunstancia cuando le traemos nuestro dilema cuando queremos resolver nuestro momento difícil o de crisis Dios no dice uh yo eso no lo puedo resolver uh ahí yo no sé que vamos a hacer Dios no tiene ese problema pero es el menos consultado y es al único que no se le queman los papeles por eso Daniel la historia sigue y es para cerrar es la conclusión de esta noche cuando Daniel se presenta delante del rey él es sincero dice mire rey a cualquiera de nosotros se nos queman los papeles pero yo creo en un Dios vivo real verdadero que a él no se le queman los papeles y yo busqué su dirección pedí a Dios misericordia que me alumbrara y me diera entendimiento para ver que había soñado usted que era su visión y cual era lo que significaba en resumen Daniel con todo el sueño con lujos de detalle tal cual era y le dio una respuesta clara a su dilema claro que aquel hombre quedó asombrado quedó impactado quedó emocionado y pudo rehacer y le salvó el cuello a los demás pero en este tiempo hay a muchos de nosotros que se nos están quemando los papeles a pesar de que hay una buena opinión una buena dirección y gente calificada para ayudarnos en estas circunstancias pero para lo que nos sucede a cada uno de nosotros para las vivencias que tenemos cada uno de nosotros en esta circunstancia a muchos de nosotros a una gran parte se nos están quemando los papeles digo se nos están porque quiero familiarizar el hecho no me quiero sentir como el experto no me quiero sentir el genio pero vuelvo a decirte que estoy aquí para decirte que yo como Daniel creo en un Dios vivo al que no se le queman los papeles que tendrías que buscarlo que tendrías que acercarte a él que tendrías que buscar comunión y relación con él no por el camino de la religión no por el camino de los ritos sino de un acercamiento sincero consciente yo no puedo resolver esto he pedido la opinión de fulano he buscado por aquí he buscado por allá he hecho he recorrido he andado pero a todos se les queman los papeles Daniel ese muchacho del que te hablo él se pudo presentar en una de las crisis más grandes con una receta de Dios con una respuesta de Dios te está faltando una respuesta no encuentras una respuesta clara lo único que tienes en tus manos son las cenizas de los papeles quemados de todos los expertos que te rodean no importa quién eres no estamos aquí calificando o cuantificando las calidades de las personas que me oyen si no estoy hablando de la oportunidad inmejorable que tenemos hoy de acercarnos al Dios que no se le queman los papeles al Dios que tiene todo poder tiene toda capacidad tiene toda sabiduría y lo sabía de manera anticipada que este año 2020 todos nosotros el mundo entero incluidos todos nosotros íbamos a vivir una situación como esta a él no lo sorprendió a él no le llegó la noticia allí con un email che en el mundo hay un coronavirus y el mundo tiene problemas no él sabía que eso iba a pasar pero a veces que nos pasa dejamos afuera también de nuestras vidas y de todas las cosas que convierten a nuestra vida lo que es la opinión de Dios opina la abuela opina el tío opina el padre opina el amigo opina el político opina y están todos los opinadores todos somos opinadores todos sabemos cómo resolver los problemas pero el que lo vive no encuentra que ninguno le dé la manera de resolverlo no será también tiempo o suficientemente oportuno para que cada uno de nosotros busquemos como hizo Daniel en la presencia de Dios saber de que nadie tiene la varita mágica como dijo nuestro presidente que nadie sabe cómo va a terminar esto pero hay un Dios en los cielos que sigue estando en control de todas las cosas que es el creador del cielo y de la tierra nuestro creador y que no está involucrado en ninguna religión está buscando de a ver si hay alguien que busque su opinión también para los asuntos de su vida sería bueno que como nación como pueblo como ciudad como familia o como individuo de este mundo empecemos a darle también importancia a la opinión de Dios porque cuando él opina no es un opinólogo oportunista cuando él da su opinión no está para decir lo que le parece de lo que ve yo lo veo así a mí me parece así porque tendríamos que hacer así Dios no tiene esas maneras de pensar no está en la suma de opiniones que él toma decisiones sino que él es el Dios verdadero que conoce todas las cosas y está en control de todas las cosas por eso tenemos una oportunidad inmejorable de darle una oportunidad a Dios en nuestra vida en nuestros negocios en nuestras en nuestra salud en el desarrollo político de la ciudad señores políticos amigos que desarrollan como se dice el liderazgo político de nuestra de nuestra ciudad y de nuestra nación los invito a que también consulten personalmente a Dios que decisiones tomar de aquí en adelante que cosas nos esperan como podemos hacer porque si hay alguien que realmente sabe y tiene la aposta de lo que nos vamos a enfrentar de aquí a poco o aquí a fin de año es Dios no sería bueno consultar también estar con su opinión no es para sembrar religión en todos lados es para tener una fuente de información correcta porque a él no se le queman los papeles y lo último que me puse aquí y con esto cierro realmente es esta pregunta ¿hasta dónde es realmente sensato prudente inteligente y conveniente confiar en algo que no nos ha demostrado realmente que es confiable la opinión de las personas un día es una y mañana cambia ¿por qué? porque no puede influir en la situación pero la opinión de Dios la palabra de Dios la guía de Dios para circunstancias como esta es realmente confiable ¿por qué? porque él siempre tuvo la razón porque él siempre dijo lo que es verdadero él no es un opinólogo él es el Dios de palabra de verdad palabra de luz y palabra segura estemos atento a qué es aquello en lo que fundamentamos nuestras decisiones si no tienes una situación clara para resolver busca la opinión de Dios primero claro que está la opinión de los que te rodean sería bueno escucharla pero la opinión de Dios es la más importante es a la que los invito a todos ustedes juntos nos pongamos de acuerdo que todos los días de nuestra vida escuchemos su opinión y cuando él nos diga por aquí por allá ahora más adelante o después si o no o espera lo tomemos muy en cuenta porque si lo hacemos no tendremos problemas saldremos siempre adelante del conflicto que sea Dios te bendiga muchas gracias por escucharme y espero que la palabra que te he sembrado he compartido te sea de mucha bendición muchas gracias